DJ, se la sabe, se la sabe, se la busca ¿Y como dicen? Búsquenos en un país como tuyo, un amor que no ha tenido Búsquenos en un país como tuyo, un amor que no ha tenido Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, que el tiempo nos hace esperar Te miro, me miras amor Pregunto en que piensas, y me dices en ti y en mi Veo que te sentas entero mirando al espejo mirando de los ojos De una mirada brillada, de más tiempo y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé, que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia ti Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y pienso que fue ayer que te besé Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como bien Es que todo lo que había perdido lo recuperaron Todas esas lunadas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Amor, 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 amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te aclabaste aquí en mi corazón Y mi amor ha cienado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer de contigo Damas y caballeros Yanni de México Licenciado Gustavo Uribe Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido O al juguete que venía Con el alma la mencioné Más que dudas como todos Fue un error haberte amado No se me escapa de las manos Tú no sabes que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuánto tiempo he de llorar Fue tan caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un sabor doy al tanto Y en mi espina se las rozan Y mi alma está llorando Várate la manito, muy chava Así, así Bota, 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 bota Por mí a los labios Al no poderte besar Mi piel se estremecía Al no poderte tocar Hoy por fin Esta noche estarás junto a mí Olida la vanidad Y el orgullo Déjalo afuera Esta noche sexual Y bohemia Es por la ansiedad De que estés junto a mí Olida la vanidad Con proporciones Rosales Y el orgullo Déjalo afuera Y tus labios Entravieron Para decirme Deseo Te quiero Suelta El listón de tu pelo Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que me merece El perfume de tu piel Deslizando una rosa En tu cuerpo Provocando al amor Apacaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocaré mis labios Hazme tuya de una vez Que paciente soy de ti De tu sensualidad Que siempre callé Cuando creí morir Fue verdad Cuanto decí Al verte aquí Bonita cumplir Desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Ternura y sencillez Quedaron sembradas En mi corazón Mujer, niña Mi niña, mujer Mujer, niña Mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña Mi niña, mujer Mujer, niña Mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Amor con todo el alma Yo creo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor Tendré a mi familia Hoy te sabes que jamás Tú me has querido Qué fácil es para ti Echarme al olvido Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives en mi mojada Tú crees que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives en mi mojada Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que en el ocio se siente aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que en el ocio se siente aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Su primer amor Que bonito Que bonito No Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Vaya, ¿cómo dice usted? Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Yair Gracias